Capturaron en Jallalía a dos hombres cuando robaban dentro de un vehículo. Los agentes sorprendieron a Alain González Cuevas, de 47 años, y a Adel Castillo Cuevas, de 43, cuando trataban de esconder las pertenencias que habían sustraído del auto estacionado frente al 1550 y la séptima cour del oeste de Jallalía. Ambos podrán quedar libres tras pagar una fianza de 7500 dólares.